Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet. Algunos inversores piensan que es demasiado temprano para invertir en criptoactivos, mientras que otros piensan que puede ser demasiado tarde. Con suerte, las ganancias máximas sin precedentes observadas en las criptomonedas en el 2021 será seguida por otro año alcista. Una nueva ola de dinero aún está al margen para ser vertida en el espacio mientras que se aclara el camino regulatorio en torno a las criptomonedas. La falta de claridad legal es como una nube oscura que se cierne sobre las criptomonedas y evita que prosperen. Y al frente de esta lucha por la claridad regulatoria está XRP. En la última actualización sobre el caso de Ripple vs la SEC, la SEC solicitó presentar como evidencia contra la defensa de notificación justa de Ripple otro caso judicial en el que están involucrados contra una empresa llamada LIBRARY. El caso presentado por la SEC no tenía nada que ver con una notificación justa, y la fuerza respondió con una palabra negado. Otra victoria para Ripple. Las criptomonedas han tenido algunos de los mejores rendimientos en los últimos años, lo que hace que los nuevos inversores teman que sea demasiado tarde. Centrarse demasiado en el rendimiento pasado, especialmente con las criptomonedas, puede ser engañoso. Los números de rendimiento están sesgados porque la mayoría de las criptomonedas evolucionaron desde prácticamente cero. Los primeros años fueron muy especulativos y era común ver el lanzamiento de criptomonedas individuales a precios inferiores a un dólar. Las criptomonedas siguen siendo un espacio de inversión relativamente joven. La gran mayoría tiene de hecho menos de 5 años. Incluso Bitcoin, como la criptomoneda más antigua y posiblemente una de las menos volátiles, sigue siendo aproximadamente cuatro veces más volátil que el oro, el dólar estadounidense y las acciones. Según Crypto.com, la cantidad de usuarios globales de criptomonedas alcanzó los 221 millones en junio de 2021, o poco menos del 3% de la población mundial. El mercado de criptomonedas ha madurado hasta el punto en que se necesitan marcos legales de supervisión para solidificarlas como activos invertibles. La falta de una estructura regulatoria es un obstáculo importante que debe ser eliminado. Desde una perspectiva de crecimiento, una criptoindustria regulada podría aumentar la adopción general y hacer crecer aún más la industria, brindando protección y recursos a los consumidores. Según una encuesta reciente patrocinada por OpenSpan, el 50% de los ejecutivos y líderes bancarios en los Estados Unidos están interesados en las monedas digitales. La investigación encontró que el 41% de los encuestados en los Estados Unidos están de acuerdo en que una regulación más efectiva de las criptomonedas hará que ese mercado sea más atractivo para la participación de los bancos. Los grandes jugadores institucionales han estado esperando una claridad regulatoria antes de involucrarse con las criptomonedas. Una regulación sensata será el próximo catalizador para el mercado alcista. La claridad regulatoria daría a las instituciones, los bancos y los fondos de pensiones la confianza para entrar al espacio. Estamos solo en el inicio de este viaje, tanto para la adopción general como para la institucional. La regulación impulsará el próximo punto de inflexión en el espacio de los activos digitales. Muchas instituciones están esperando que se establezcan las reglas del camino antes de exponerse a los activos digitales. Un marco regulatorio incentivará a las empresas de pagos a integrar la tecnología de cadena de bloques para realizar compras y transferencias de dinero de manera más rápida y económica. Los gobiernos del mundo están comenzando a despertarse a esta realidad. El Comité de Asuntos Económicos de Brasil aprobó un criptoproyecto de ley que marca el primer paso del país hacia la regulación criptográfica. El proyecto de ley tiene como objetivo impulsar el uso de las criptomonedas en Brasil. Describe las reglas básicas para los fondos criptográficos y su uso diario como opción de pago. El senador de California, Sidney Kamlager, presentó un proyecto de ley que permite a las agencias estatales aceptar criptomonedas por la prestación de servicios gubernamentales. Fuera de California, el impulso hacia los criptopagos sancionados por el estado es aún más fuerte. Miami y la ciudad de Nueva York han creado Citicoin, únicos, en los últimos seis meses, mientras que Colorado se convirtió en el primer estado en aceptar activos digitales para el pago de impuestos. Un proyecto de ley presentado en Arizona por la senadora Wendy Rogers busca enmendar la constitución agregando a Bitcoin a la lista de monedas de curso legal aceptables en el estado. Texas y Wyoming reconocen las criptomonedas como parte del código comercial uniforme del estado. En otras palabras, los poseedores de criptomonedas tienen el poder de obtener todos los beneficios de la moneda virtual desde un aspecto comercial. Un legislador en Utah presentó un proyecto de ley para permitir que el estado acepte a Bitcoin para pagos de impuestos. Además, un representante del estado de Tennessee presentó un proyecto de ley que permitiría al estado invertir en tokens criptográficos y no fungibles. Así es que, sé paciente, no hay necesidad de apresurarse, ya que la mayor parte de la oportunidad en criptomonedas aún se encuentra ante nosotros, no detrás. Sé prudente, la tasa de adopción está aumentando, pero las opciones de inversión están un poco atrasadas y aún están madurándose. Tenga cuidado, la inversión en la etapa inicial a menudo está plagada de ciclos violentos de auges y caídas. Hoy existen más de 17.000 criptomonedas, y si la historia nos sirve de guía, muchas fallarán. La elección de ganadores tecnológicos a largo plazo no es un paseo por el parque. Los inversores deben evaluar de forma rutinaria a los ganadores y perdedores actuales frente al conjunto cada vez mayor de empresas que aún están por ser creadas. Pero con una investigación adecuada podríamos estar del lado de aquellos que eligieron las monedas ganadoras de esta revolución financiera. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.